Sucedió un impacto en el corazón Cuando ella vino hacia mí Sin querer no me despedir Y la víctora de la puerta Se me luce tan perfecta No hay teniendo la cabeza Y se me va a la voz Vaya los pasos tan cerca Y la víctora de la puerta Yo no lo miraré De la mano la tomaré Sus preguntas se me caeré Y cuando un beso se me caeré Si la víctora de la puerta Se me luce tan perfecta No hay teniendo la cabeza Y se me va a la voz Vaya los pasos tan cerca Y me caeré conmigo Y me caeré conmigo Sonríe tú Ya no puedo ver Ya no puedo nada más Me limita mi voluntad Que ese cuerpo no se volará Y me caeré conmigo Y me caeré conmigo Y me caeré conmigo Es posible la suerte Y me caeré conmigo Que lo que se supone No puedo pagar Esa seguridad Y me caeré conmigo Y me caeré conmigo Que ese cuerpo no se volará Yo sé que algún, química en común, sonríe Jesús, ya no puedo ver, ya no veo nada más, ven y química en común, sonríe Jesús, ya no puedo ver, ya no puedo ver, ya no veo nada más, ven y química en común, sonríe Jesús, ya no puedo ver, ya no puedo ver, ya no quiero ver, ya no todo,